ahi esta buena el insulto trata de agarrar eso, trata de agarrar eso yo me estoy dejando fluir y morí en el proceso ya estoy vivo soy un puto spinner weber voy rápido se le falle ah pierde 500, ya lo ven en modo cooperativo chale tanto hemos perdido perfecto a ver que entretene a tria llevo el lechero no, lo cumbiable no lo cumbiable no no se vale tu tenia experiencia en esta área tu mamá me enseñó creo que era muy inmune a la sierra con esto si no te comiste el pequeño weor 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 no te vas empagando ahora alguien va a remotar ay me puse nervioso no te comiste el pequeño weor no te comiste el pequeño weor dale ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡No me pegues con eso! ¡Yalo! Aquí te revivo. No me revivas para matarme. Perdón. No te creo. No, weón. No te creo. No, weón. No te creo, weón. Bueno. No tendríamos que pasar así. Adiós. Pensé que se lo mataban. Uh, pensé que era una bomba. No. La verdad que se le puede dar dirección al pájaro. Pero... Ahí te revivo, weón. Pero... Ahí te volvió a revivir. Sí, no. El rapido... Me encantó la alita, weón. No puedo con la risa. tu abajo y yo reo no debes haber sido al revés ya yo abajo y tu reo buena buena no te va a salir muy mal pum 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 solo gay to you be like water my friend be water my friend no be like water be like water tu madre sé como el agua espérate la bomba espérate la bomba esta ya me sirve vamos he vuelto putas ya tu pero arriba yo pero abajo no quedo vivo solo un no gracias quedo vivo solo un se muere el hijole solo cae a uno no pero mal no 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 sé dónde estoy we ya me escuché ya me escuché la tengo no 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 te creo no era coger o ser cogido si ah se abre no la tengo ah vale pensé que teníamos que maniobrar toda la wea eso no no esta no este si esta no 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 puta madre puta madre ay ay perdón mi sargento me distraje no mierda ajá era por abajo ah no te creo mira fuego agoso no dichos juegos me han hecho casi te comí una piedra tengo que prender a gallarme la boca no este propósito ay tonto weón y sobreviví encima ay 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 baja sube ¿Qué hiciste, murió? ¡Apárense, maldito bordo! ¿Arriba, arriba, arriba? No. No, era serse flaquito. Flacura, flacura, flacura. ¡Pinche pelo marrano! Adiós, Popo. Ya, wey. Tradición, vamos. Tradición, vamos. Puto hueca. Di pola, di that. Perfecto. Tari, como loco. Volví, volví. Ya no. No, te creo y te pones todo al frente, por favor. Adiós, perra. Uy, menos mal. Uy, qué bacán. Ojalá. Ajá. Ah. Ajá. Siento. Ajá. Ajá. Se dejaría la punta de braza. Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. PIN Ah, es un juego muy entretenido Si, ideal Estamos con un día de lluvia ¡Decente! ¡Decente! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, mierda! ¡Esperadlo, esperadlo! ¡No, esperadlo! Vale, hay que evitar tocar ¡Yo me deje llevar nomás! ¡Mierda, casi me muro! ¡Mierda, casi me muro! ¡No! ¡No! Puta la wea, me buggeé ¡No hay, ña 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 ña! ¡Jajaja! ¡Fondo! Fondo, 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 fondo! Ah, en el fondo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Wiel Eeeh... Llegao ¡Lleva wee! Lleva, llama, meto bicicleta ¡Durururur! ¿Cómo sois ahí, viste? ¡Jajaja! De pura cueva No-oh. Bueno, ¿eh? ¡Deja de caer! ¡Deja de caer! Puta madre. Tienen que ser lo de arriba del todo, creo. ¿Qué? Ya. Uno, dos, tres. Ya, los tres juntos, los tres juntos. Uno, dos, tres. Uno. Dos, tres. Lo hicimos bien, por favor. Ya. Uno. Dos. Tres. ¡Bueno! 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 Ven, 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 ven. ¡Ay! Voy a tirar esta pedra por aquí. Menos mal lo hice. Sí. Lo hice por los jajas, no por... ¡Pero vamos, oye! ¡No! ¡Por dejarme atrás, perro marrano! No podía cargar con la culpa. No podía cargar con la culpa. ¡Qué pino me da eso! ¡Pienso! ¡No! ¡Qué joder! ¡Apunto bien! ¡Apunto bien! ¡Apunto bien! ¡Apunto bien! ¡Me puse nervioso! ¡Apunto bien! ¡Apunto bien! Uf! ¡ normalmente viva para el rec Cat低, perro marrano! ¡Apunto bien! ¡Munge de Lovelulu! ¡No! Vale ¡Puta madre! Llegamos 3, wey Su cara de sufrimiento ahí muriendo por las péspinas Viendo como los demás entraban en la tubería